Yo no sé lo que pasó ¿Dónde y cuándo se perdió nuestras vidas? Querida Solo sé que estoy aquí Pensando en lo que yo perdí Mi vida Querida Estoy perdido Si tú no estás aquí Tú eres el aire Que respiro para vivir No entiendo yo la causa No entiendo la razón Porque tú te marchaste Sin decir adiós Quien iba a pensar Que un alma como tú Quisiera llorar a mí No quiero vivir así Sin sus lindos ojos Y su linda mirada No puedo vivir así No puedo vivir sin ti Estoy perdido Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Tú eres el aire Que respiro para vivir No entiendo yo la causa No entiendo la razón Porque tú te marchaste Sin decir adiós ¿Quién iba a pensar ¿Quién iba a pensar Que un alma como tú No hiciera llorar a mí No puedo vivir así Sin sus lindos ojos Y su linda mirada No puedo vivir así No puedo vivir sin ti ¿Quién iba a pensar ¿Quién iba a pensar Que un ángel como tú Quisiera llorar a mí No quiero seguir así? No quiero seguir así Sin sus lindos ojos Y su linda mirada No puedo vivir así No puedo seguir sin ti ¿Quién iba a pensar ¿Quién iba a pensar Que un ángel como tú No puedo vivir así No quiero seguir así Sin sus lindos ojos Y su linda mirada No puedo vivir así Sin sus lindos ojos Sin sus lindos ojos Sin sus lindos ojos Sin sus lindos ojos Sin sus lindos ojos